Primero, ahora comenzamos con el tema del Pleno de la próxima semana. Decirles que han excusado la asistencia el ministro de Exteriores, Cultura, Sanidad y Agricultura. Saben que hay dos preguntas de la semana pasada que se pospusieron y a continuación tendremos la parte de las preguntas, las interpelaciones, mociones con su acuerdo de interpelación, mociones y una toma en consideración del Grupo Unidos Podemos en relación con la modificación de la ley de discapacitados y la inclusión social, que tomaremos eso, y después un convenio entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León en relación con el transporte de viajeros. Con eso terminaremos el Pleno de la próxima semana. Decirles que también hemos estudiado una comparecencia que había pedido del Grupo Parlamentario Nacionalista, el senador Cleríes, concretamente con el ministro del Interior, para comparecer en Pleno en relación con la policía que se enviaba para el día 1 de octubre. Es una comparecencia que tanto PP y PSOE han manifestado, que ellos no ven que sea en Pleno, que tendría que ser en comisión y, por tanto, le corresponderá en cualquier caso al Grupo Parlamentario, el señor Cleríes, tomar la decisión de si lo estima oportuno llevarlo a comisión. Hemos estudiado también la tramitación del Estaduto de la Autonomía de Canarias, que ha entrado, y también de la Ley del Régimen Especial de Canarias, que son dos proyectos de ley que vienen del Congreso. Uno va a la Comisión de Comunidades Autónomas y otro va a la Comisión de Hacienda. El portavoz del Grupo Mixto, el señor López Santana, ha pedido la posibilidad de tramitarlo con la máxima urgencia y eso yo creo que ha habido voluntad de los grupos políticos a los efectos de darle la máxima agilidad para intentar que a ver si a finales del mes de octubre pudiesen estar aprobados los dos proyectos de ley. Pero, claro, también depende un poco de ver si hay enmiendas, no hay enmiendas, pero, vamos, va a ir voluntad política de los grupos parlamentarios de agilizarlo lo máximo posible. Y, por otra parte, también, la semana que viene se constituirá el martes la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Violencia de Género, que se constituía, que había una voluntad de los grupos de ponerla en marcha para el seguimiento sobre la violencia de género y el pacto que se aprobó, y que se constituirá el martes de la semana que viene. Y, por último, el portavoz del Grupo Popular ha hecho una petición de modificación de los cupos de preguntas parlamentarias, fundamentalmente de preguntas de iniciativas, pero expresamente casi lo vinculaba mucho a las preguntas orales, en el sentido de que, dado que ha habido un cambio de gobierno, que el Grupo Popular en estos momentos está en la oposición, que tiene un número muy importante de senadores, mucho mayor que en estos momentos el Grupo Socialista, pues no parece un poco lógico o no parecía lógico o no le parece lógico que tenga el mismo número de preguntas el Grupo Parlamentario Popular que el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, que las cosas se hicieron en su día a los efectos de dar mayor protagonismo al grupo en la oposición, y por eso, de alguna forma, el Grupo Popular asumió el tener que formular menos preguntas y que ahora las cosas han cambiado. Entonces, se ha quedado en que los servicios de la Cámara estudien esta nueva situación, también comprobando o analizando otras situaciones anteriores, y habrá una propuesta a la Junta de Portavoces que luego, lógicamente, decidirá la mesa del Senado. Y con eso está todo dicho. Sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, había requerido el Grupo Popular que está pendiente de comunicación por parte del... Pues se ha pedido por parte del Grupo Nacional Tabasco, si se podría un poco fijar alguna fecha, que se tuviese en cuenta de una reunión que hay en Europa, en el Consejo Europeo, para que no coincidiese con el tema, pero todavía no se ha formulado ni se ha puesto ningún calendario de fecha al respecto. Quería conocer su opinión sobre esta propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para retirar aforamientos. Bueno, le daré una valoración muy personal. Yo creo que, en cualquier caso, de repente que se plantee una reforma de la Constitución para la eliminación de los aforamientos de la noche a la mañana, parece un poco sorprendente. Sobre todo porque no creo que esté en la calle esa petición de los ciudadanos de que te digan «Oye, ¿cuándo vais a cambiar la Constitución para eliminar los aforamientos?» No creo que sea la situación más inquietante en estos momentos de los ciudadanos. A los ciudadanos les preocupa mucho más la situación económica, la percepción de la desaceleración, los problemas del empleo, los problemas de la unidad de España. Yo creo que hay temas mucho más importantes que ese. Pero que, además, se haga en un momento determinado por el presidente del Gobierno, sin hablar con los grupos que, en principio, tienen que participar en ese tema, pues todavía choca un poco más. Y parece que nace como fruto de querer poner una cortina de humo o intentar desviar el debate para que se hable más de una cosa respecto a de otra. Es decir, una maniobra de distracción. Se está hablando mucho sobre tesis. Pues vamos a ver si hablamos ahora más sobre aforamientos. Y a mí me parece que ese tipo de cosas hay que hacerlas con mucha responsabilidad. Yo creo que reformar la Constitución no es elaborar una orden de subvenciones. Reformar la Constitución es ir a los cimientos básicos del sistema democrático de este país. Y cuando se ha reformado la Constitución se ha buscado el máximo consenso de todas las fuerzas políticas. De todas. Y se ha hecho no para buscar nadie una ventaja en un sentido o en otro. Sino que se ha hecho con una visión de Estado desde el punto de vista de búsqueda del máximo consenso de todos. Entonces, yo creo que si hay que reformar la Constitución desde mi punto de vista habría que llamar a una mesa a los grupos políticos sin ninguna algarada. Y cuando se tienen más o menos los temas sobre la mesa es cuando de alguna forma se puede trasladar a la opinión pública. Y creo que hay muchos temas todavía en los cuales la Constitución puede tener o puede ser objeto de reforma. Pero digo buscando el consenso de forma razonable con mucha reflexión y sin necesidad de ostentarla con un tema puntual y con una estrategia política que no viene al caso. ¿Algo más? Pues nada más.